Música Despierto al amanecer, sin tiempo para soñar Con manos desgastadas, otra vez a trabajar El sudor cae al fuego, suena el martillo y el metal Mi vida es una rueda, girando sin parar Trabajo duro, sin descanso ni paz La vida me golpea, no me deja en paz Pero sigo adelante, cruz fuerte con fe El camino es largo, pero yo no cederé Cada día una batalla, lucho por mi dignidad En esta jungla de concreto, no hay lugar para la piedad Las noches son solitarias, mi cuerpo pide parar Pero mi alma guerrera, nunca se dejará Trabajo duro, sin descanso a mi paz La vida me golpea, no me deja en paz Pero sigo adelante, cruz fuerte con fe El camino es largo, pero yo no cederé Cada día una batalla, lucho por mi dignidad En esta jungla de concreto, no hay lugar para la piedad Las noches son solitarias, mi cuerpo pide parar Pero mi alma guerrera, nunca se dejará Trabajo duro, sin descanso ni paz La vida me golpea, no me deja en paz Pero sigo adelante, cruz fuerte con fe El camino es largo, pero yo no cederé La guitarra, suena fuerte, mi espíritu se levanta En la canota encuentro, la fuerza que me aguanta Trabajo duro, la lucha nunca acabará Pero este corazón rebelde, nunca se rendirá